Música Es Ispanol Tiempo De la actitud celeste Y arriba los rudos ¡Arriba! ¡Musica! 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 ¡Juglo dus, regnetop para el Jazz! 3, 2, 3 6 ¡Aplausos! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡De arriba los rudos! ¡Arriba! ¡Rudos! ¡Danny! ¡Danny! ¡Una porra para el sabrosito! ¡Danny! ¡Danny! ¡Quieren las cuerdas y mi chica! ¡Chiquen su madre la cebra! ¡Aplausos! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Pégale más duro! ¡Danny! ¡Se está riendo cabrón! ¡Pégale! ¡Eso chingada! ¡Venga! ¡Danny! 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 ¡Rápido! 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 ¡Rápido, señor! ¡Rápido, señor! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Solo! ¡Pero! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Túmate! ¡Los! ¡Los! ¡Sue! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Prega! ¡Sondale! ¡Adiós! ¡Megligos! ¡Megligos! Arriba el Rudo ¡Legligos! ¡Megligos! ¡Legligos! ¡Legligos! ¡Pégale! ¡Pégale salón! ¡Pégale! ¡Pégale tú! ¡Pégale mi cerveza! Ábrele, ábrele, ábrele Ábrele, ábrele ¡Esto está apoyando! ¡Ihh! ¡Dale, ábrele! ¡Dale, ábrele! ¡Yá! ¡Yá! ¡Puérale, fuerte! ¡Venido! ¡Renido, venido! Penejito, 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 penejito. ¡Petejo! 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 ¡Ay, qué petejo! ¡Ay, qué petejo! ¡Petejo! ¡Petejo! ¡Suéltale rápido, petejo! ¡Gracias! ¡Duro! ¡Petejo! ¡Duro! 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 ¡Pero dame! ¡Pero cájale, cabrón! ¡Petejo! ¡Petejo! ¡Pero petejo! ¡Petejo! ¡Ahhh! 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 ¡Respítenlo! ¡Viene mi poderoso bueno! ¡Uhh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No te pasa por lo menos eres el pendejo Dame un peso Cállese pinche señora Cállese pinche puto Un amigo te pasa al seco Aquí está doble a la mamita Que quiera Que quiera Que quito ya Deja mi pendejo en paz Un pendejo Que quito pendejo no? Dos putos Viva 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 Kikas a tu madre, sabroso. 1, 2, 3. 2, 2, 3 ¡Gracias por ver el video!